Yo quiero responderles a esta cuestión en un momento de significativa reflexión jurídica y política, pero no solo como jurista, sino como ciudadano. En el caso, esto tiene varios prismas. No es una cuestión que nos afecte únicamente a los juristas, para empezar. Es una cuestión que nos afecta a todos los ciudadanos, con independencia de que uno sea enfermero, de que pueda trabajar en una taberna, o de que pueda dedicarse a la agricultura, o estar en la Audiencia Nacional, o estar en la abogacía. Es una cuestión general. El Colegio de la Abogacía de Madrid es un colegio, como debe ser por su configuración, que es una corporación de derecho público, absolutamente neutral, absolutamente apartidista, y, por lo tanto, el pronunciamiento que hace no es un pronunciamiento en absoluto de carácter político. Hubiera sido el mismo si el acuerdo hubiera sido entre Junts y PSOE, que si hubiera sido entre Vox y PP, o si hubiera sido entre Coalición Canaria y cualquier otro partido. Pero el Colegio de la Abogacía de Madrid, entre sus fines, en el artículo 3, tiene como mandato la defensa del Estado de Derecho. Por lo tanto, cuando nosotros, como abogados, nos comprometemos con la Constitución, nos comprometemos con la defensa del ordenamiento jurídico, y nos comprometemos con el Estado de Derecho, no podemos ser menos espectadores cuando estamos contemplando que, de acuerdo con los indicadores de la Comisión de Venecia, se produce una quiebra, una quiebra trascendental de nuestro Estado de Derecho. No solo estamos hablando de esa falta de renovación del Consejo del Poder Oficial, que es uno de los indicadores, no solo estamos hablando de las alertas que nos llegaban por parte de la cuestionada dependencia o independencia de la Fiscalía General de Estado, estamos hablando también ya de la Constitución de comisiones en sede parlamentaria para analizar o para reprobar el trabajo de los jueces. Por lo tanto, estamos atacando a una de las esencias de nuestro Estado de Derecho, que es la separación de poderes. No solo se están modificando determinados delitos por interés partidista, es que el contexto en el que este acuerdo se está produciendo y el contexto en el que esta ley de amnistía, de la que después hablaremos sobre su constitucionalidad sin lugar a dudas, se está produciendo, es un contexto absolutamente determinado. En esta decimoquinta legislatura, el acuerdo entre Junts y PSOE, celebrado el 9 de noviembre, ve su fruto reflejado en el registro, en el Congreso de los Diputados, en el Boletín Oficial y en la publicación, creo recordar que el 23 de noviembre, de esa proposición de ley de amnistía. Luego es una consecuencia directa de este acuerdo concreto y determinado. No se trata simplemente de una ley de amnistía que ya de por sí no tendría acomodo constitucional, sino que es que además esa ley de amnistía va directamente conexionada con el interés de un determinado partido.